Hoy voy a transformar este kilo de lentejas en 6 kilos y es con esto de acá. Primero voy a echar esta lenteja de acá en agua y la idea es dejando remojarlo. ¿Remojo? En remojo 24 horas. Ahora, yo ya tenía estas semillas listas. Voy a sacar una manotada, la van a esparcir así. Toca poner las bandejas acá. ¡Se me va a caer, se me va a caer, se me va a caer! A ver, si se dan cuenta, esto tiene un desnivel, o sea, va para abajo. Y este también va para este lado. Y sirve para que cuando yo la riegue, acá está escurriendo, pasa por aquí y aquí también está escurriendo para que pase por esta otra y todas queden húmedas. ¡Increíble! Y después de 6 días, ¡pum! ¡Ya creció! Pues germinado, por eso se le conoce como germinados. Recuerden regarlo unas 3 veces al día y miren el resultado que va a dar. Así es como convertimos un kilo de lentejas en 6 kilos de comida. Y sin usar tierra, solo agua. O sea que ustedes lo pueden tener en sus apartamentos o casas. Vamos a hacerlo a las gallinas. Si ven, les encanta. ¡Chao, granjeros!